Hola, buenas queridos amigos, soy Julio Garia y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Yadeeeeee Y vamos a continuar El otro día nos hicimos con el octavo y último de los gimnasios de este juego Y hoy tenemos que ir a buscar a mi hermano a Ruta 11 ¿A su vez han dicho esto? Vamos con el vídeo Vale, pues aquí estamos en los barrios y tenemos que ir a la ruta de la izquierda, a Ruta 11 Que por cierto no hemos capturado Pokémon, no capturamos en su momento ¿Qué nos queda por hacer? Hacer esto, luego ir a la Liga Pokémon Pero antes de la Liga, vamos a tener algún episodio Que iremos a Aria Silvestre a capturar Pokémon Sobre todo eso Esto tengo que hacerlo antes de ir a Liga Pokémon porque estoy Bastante pilladete con los Pokémon Entonces tenemos Ruta 11 Ruta 11 ya digo que aquí no capturamos nada O sea, no llegué a capturar nada O sí Me ha polvo estelar Uh, pues es raro O sí, pero se me escapó No lo recuerdo, la verdad No lo recuerdo Así que por si acaso Va, yo creo que No lo sé Vale, me voy a capturar por si acaso Pero yo creo que sí que se me escapó Es posible Hace un día encantador los esterlicantes Ni los Poliwars nadan tranquilamente Ah, no me acuerdo Persia Hata normal Además es muy físico, ¿eh? Puedo tener desarme Voy a hacer un psico Uf, cuidado, ¿eh? Vale Vale Necesito que me interese la prenda que era de Antonia No lo tiene Y me apetece Lo necesitamos bastante Aquí necesitamos sacar un poquito de Por cierto, mi equipo Luz, Nico, Alec Druida, Lucas Y Sigilosa, ¿vale? No tengo mucho más O sea, es que tampoco es que tenga una barbaridad Aguadoras aguantamos con Druida perfectamente Baja la precisión Y semilladora Tierra a IVA Aguantamos también perfectamente Y la semilladora puro Si no, hago solo dos Pero de verdad que probabilidad tengo de que solo de dos veces, macho Venga, va Interrotado Tú, tú Yo digo, aquí no llegamos a venir Por el hecho de De que no tengamos fuerza todavía para empujar estas rocas Pero es que ahí arriba sí que No sé si recuerdo Que dije No voy a capturar aquí Lo dejaré para más tarde No lo sé No sé si fuese lo que dije O me salió algo Y lo maté sin querer Porque un Voltor pasó en otro sitio Aquí Tendría que verlo Tendría que verlo y que me dijera si es así o no es así Vale, de momento lo dejamos como Raro Vale, objetillos Mira, ahí está mi hermano Ultra bola Y por aquí más ruta que al principio me pega Ese He visto a mi hermano ahí abajo Que vamos a ir a por él Un poco con planta Vale, pero si es el mismo No me sirve Me puede haber comido una semilla Ah, y si tengo esto, ¿no? ¿Por qué va tan Mal? Vale MT32 Agua cola Eh, pepino, eh 32 Paparapam Pepino Agua cola, eh Pero a ver, de momento ¿Quién puede aprenderlo? Agua cola Me hace falta ¿Para quién? A ver, tengo escaldar también Agua cola en principio A ver, está muy bien la mente, la verdad No te voy a engañar, eh Puede Alex Hostias Pues esto es muy rico, nudo, eh Afilagarras, tratemblor, tumbarroca, escola, férrea Una agua cola aquí En vez de afilagarras Y tenemos aquí Para cubrir muchos flancos, eh Muy bien Vamos, les digo Bueno, realmente El agua Sería para fuego No digo primer pokémon de ruta Porque no lo sé O sí Es que no me suena nada de esto, eh Me ayuda a captularlo, ¿vale? Vamos a capturarlo Acabé un corte de furia A durida me hace dañito Bueno, tengo puesto ¿Vale? Perfecto Lo que quería Vale, se me adora en principio No debería hacer mucho ¿Vale? Es que si pillo un shader Entonces Yo he revisado en las cajas Y no tengo Perfecto No tengo ninguna ruta a 11 Pero es que no sé si se murió Y si no, pues nada Vale, se va a llamar Este Mira, Alec Que creo que no le he puesto moto Y me está poniendo un montón de cosas El amigo Alec Le ponemos Alec Vale Ya digo, se va al PC Le he metido un 24 Tengo que cambiar el raid grande Vale, el raid grande está muy bien también esto Y ya está Ya tenemos pokémon y fuera Y nos lo quitamos Y nos lo quitamos Ah, ah Peledita por aquí Y por ahí me lo voy a dejar pasar todavía Yo creo Tengo que hablar con mi hermano Y a la cueva Shift Algo bicho Algo bicho Bicho O hasta luego, Lucas Me ha quitado muchísimo Perfecto Me ha quitado demasiado Me ha dado el ataque Ahí no me he de quitar tanto Vale, baja Doble ataque Pacapum Pacapum Vale, muy efectivo Por 4 Aún así No lo matamos Me ha quitado muchísimo antes O sea No, nada No me hagas eso Tío Me ha casi ¡Materia! ¡Socionado! Vale Vamos a cambiar ¿Qué defensa tiene este? Vale Tiene buena defensa Creo que ni Vendetta Ni Ciclón Ojo No hace mucho daño Joder No falles Corte Furia No falles Amigo Estamos de broma Un PS Estamos de broma Podéis sacar a esta la verdad Primero Que el residuo le mata Venga, va Y tú me vas a decir Que no puedo pasar ¿Verdad? No se puede pasar Actualmente Estamos haciendo mantenimiento Del agua Eso es Con lo cual Tengo que ir a ver A mi hermano Que está ahí ya Ese me hubiese pegado ¡Uf! Casi bajo Voy a curar Y seguimos Y seguimos Voy a cambiar el Shader De sitio Para que no se me olvide Buen Pokémon Shader Si crucemos asesor Buen Pokémon ¿Dónde está Shader? Shader Con experto ¡Ah! Dios Muy bueno, ¿eh? Es que que ataque Que velocidad tiene Por favor Y encima le metemos el Hay que quitarle todo esto Mete el golpe aéreo Y es descomunal El Shader El Shader va a ir a mi equipo Vamos, ya ves Como un animal Si tuvieran que ir al evolutivo Mirar el evolutivo Y Shader Y ya está Y lo tenemos hecho ya Vale, hemos curado Sí Perfecto Vamos para adentro Vamos a la cueva A ver a mi hermano ¿Qué nos cuentan? ¿Entonces mi tío ya se ha archado? Sí Se ha ido ya para su laboratorio En Pueblo de Taibilla Al parecer este túnel Antes de derrumbarse Conectaba con la Sierra de Fates Y es bastante reciente Por lo que damos por hecho Que ese tal Hans Se aprovechó del poder de Hedron Para cavarlo Y salir a superficie por aquí Ya veo Supongo que mi tío Me contará esto a mal detalle luego Muchas gracias Terry Nos vemos en la Liga Flogara Me ha dicho un Spiro Que ya tiene las 8 medallas Sí señor Ya solo te queda cruzar la calle bruta Para la cual vas a necesitar esto Tabla Surf Con esta maravilla Podrás cruzar sin problemas Las aguas de Gaddir No es como el basculegio de Mark Pero resulta útil Y ya no te entretengo más Tengo que seguir con la investigación Que me ha encomendado la Presi Vale, con lo cual Ya tenemos Surf Ya podemos Surfear además Sin dar a Surf ni nada Cosa que me parece genial Vamos a pierder un montón de objetos nuevos Setaroma Podemos Surfear Meternos en muchos sitios E ir a A la Liga Pokémon Pero antes quiero ver esta Evidentemente Esta parte de la cueva Parece muy estable esta cueva Habrá que mover rocas con cuidado Vuelvo a estelar Y ya está Vale, con lo cual Ya sé que tengo acceso Era solo para esto entonces Ah, pero puedo ir a la izquierda ahora o no O es para el postgame Vale, todavía no puedo O sea que es para el postgame Ok Entonces que nos quedaría Ir hacia Ir hacia Liga Pokémon Vamos a ir Vamos a ir ¿Por qué no? Nos metemos hacia Liga Pokémon Y mañana Hacemos la parte de La parte de De la zona salvaje Esta Y ahí ya Pillaremos Pokémon Objetos Veremos toda la área silvestre Todo Creo que me da para todo Con la Con los niveles que tengo Creo que me da Y tenemos que hacer Tenemos que hacer equipito ahí Me va a matar al final Mamahuevo Gracias Yo no mato, tío Bueno Casualidad Casualidad Y este es tierra Tierra bicho Luz Vale No falles a escaldar ¡No falles! Es que eso es lo que me Eso es lo que me temía Tiene magnitud Mejoroba 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 A Lucas lo aguantamos Vale Ahí el afilado Perfecto Lucas es rapidete Es muy débil Pero es rapidete Y con el afilado Hago bastante daño La verdad Vale Si me daba tiempo ahí Si me llega a pegar con el La roca esta Me revienta Vale Entonces ¿Qué hacemos? Eh, directamente volar Vamos a pillar a Lucas Volamos Volamos Y nos vamos Aquí Tenemos que ir aquí Con lo cual Cierra algeciras Y para arriba, ¿no? A ver, hay varias zonas A las que puedo surfear Estos puntitos La de Sierra de Fe Cementerio Te fascinas Porque todo esto Isla Wingu Luego todo esto Ruta 15 Entonces arcaico Todo esto es postgame O puedo ir ya Con el surf Yo hasta donde sé Ya solo tengo que hacer Liga Pokémon En principio O sea, no hay hoy No te voy a otro lado Entonces no sé Es raro Así que vámonos Vale, vámonos para arriba Y a surfear Y vamos a cambiar de Pokémon Más con Druida Aunque Igual algún Repelente Máximo Que otro Me llevo ¿Dónde era? Por aquí Vale, nos vamos Druida 9 Es por aquí Agüita Vale, nada que pillar Ey Camero raro Este señor Que nada Un alma Un alma en Druida 9 Ok O sea, pues para encontrar Todas las almas Y cada vez unos paseos Esta zona la he visto Pues que ahora con sur Se abre un universo nuevo De posibilidades Para encontrar cosas Aquí no he estado Es una pintada Bastante descolorida Por el paso del tiempo Esta es de la pava Esta, ¿no? De Dux Mira, otro alma Madre mía Dos almas Ok Es que eso Vamos a encontrar Muchas almas Y muchas zonas Secretas Con el surf Ahora Con toda la surf Lo bueno es que no salen Pokémon salvajes Por aquí hemos estado ¿Puede ser? En 59 Fijo que he pillado Que he pillado Pokémon Fijo Fijo Vale Vale, tengo que ir por aquí arriba El aquí Y tal, tal Vale, ya tengo que ir por aquí 100% Ahí está Vale, por aquí sí que no nos hemos metido No me salta nueva ruta Con lo cual no puedo capturar nada Entrar a la calle abrupta Eso es lo que tengo que hacer Prefiero ir por el agua Mira, otro alma Buah, sábana Hay más Y aquí Poción máxima Ultra bola Vale, me vale más La poción máxima Que la ultra bola Tengo todos bienvenidos Habrá que darse unas Muy vueltas ¿Eh? ¿A dónde va a estar rápido Flogar? Ahí, este Ya va a subir hacia la liga La verdad es que vendría bien Que al entrar Antes de subir Esta vez Sí que te voy a vencer Vale, tenía pela contra esto No me acordaba Que me dijo Fuck Te voy a haber matado Con semilladora Vale, hazme en favor Gracias Druida, gracias Alex Vale Me ha hecho un poco Pero no me mata Y no me ha paralizado Y yo no lo voy a matar 83-72 Un chispazo Es físico No me acuerdo Es físico, ¿no? Vale, aún así De salme no voy a quitar nada Ya Vale Tengo buena defensa Me paraliza Eso no me ha gustado nada Aguanta Me está jodiendo, ¿eh? El Manetri Otra poción, tío Me quitaré más con residuos Que contra el temblor Posible Uf, que poquito le quito Golpe crítico Contra eso no puedo jugar, tío A ver, en principio Le he bajado la velocidad Bastante Te he bajado la velocidad Toma ese más rápido 100%, lo mejor A ver, tío Que le he hecho Terra temblor dos veces Me lo mato Menos mal que ha fallado el colmillo Que más lo voy a pasar con lo que me queda Staraptor Intimidado A ver, rico y droida Pues eso Me da porque igual Puedo tener a boca al jarro Y me puede Es que puedo tener No, puede tener no Va a tener a boca al jarro Reflejo y meteoro Y sigo Reflejo y sigo Yo curaría a Alex Buah, chaval Curaría a Lucas Y mete un Golpe aéreo Lo aguanta Vale Y luz aguanta Luz tiene muy buena defensa Eh, que objeto tenía Refle luz Vale, vamos a tirar el reflejo Derribo Vale Ya no me mata Con cualquier cosa Me da igual Vale Voy a curar a luz Falla Vale Bien Crítico Buf No te creo, tío Que tenga Umbreon A ver Umbreon Tampoco Tampoco A la férrea Tengo que curar a Alex Y echar un resto Tampoco la toda sigilosa Y sacar a la sigilosa Y que le mete un puñetazo No puedo hacer otra cosa Pero es que no tengo ya Para curar Vale 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 El reflejo era para especial Con lo cual Eh, sigilosa Vale Bueno Aguantamos bien Aguantamos bien El pulso umbrío Buena Otra más Dole filo ahora Cuidado Vale Vale Lo hemos pasado mal He perdido dos Pokémon Que no iban a ir a la liga Sinceramente Rival roll Me ha hecho daño No lo entiendo Mi equipo sigue siendo muy débil Joder Ha estado joído No sé que le falta en equipo Decido Pienso capturar a los Pokémon Más fuertes de la calle bruta Cuando nos enfrentemos a la liga Voy a derrotarte De una vez por todas Uff Y ahora esto es Hall de la victoria No puedo subir Porque no tengo ninguna medalla Joder Ahora me voy a poder Ahora Menó Voy a poder ver Toda la subida Vale Dos muertos Gente que la ha pasado mal Hemos tenido que curar Gastar pociones Porque si no Has conseguido la medalla Cono Del gimnasio de tierra Y la zona de excavación Puedes seguir Bueno Supongo que si no consigo Todas las medallas No puedo pasar Porque no me dan surf Bueno Está bonito El paseo este Perfecto Está chulo Vale Y al principio Esto es el final Vale la pena Poder llegar hasta aquí Las vistas son impresionantes Y esto es La calle abrupta Que es como El paso victoria Supongo Aquí curamos La calle abrupta Es un lugar muy duro Te recomiendo equiparte bien Antes de entrar ahí Aquí puedo comprar cosas Pocos entrenadores Logran llegar aquí arriba La mayoría Abandona el reto De los gimnasios Por su dificultad ¿Tú qué me vendes? Vale Me voy a de estas ¿Tú? Muy bien De estas ¿Es repelente? No hay repelentes Sí, vale Hay repelentes Vale Tengo bastantes Aún así Voy a comprar Podemos capturar En la abrupta esta Y podemos capturar En otro sitio Recuerda movimientos Vale Esto es con la escama Corazón Es lo mismo Vale Me da igual Perfecto Pues Yo creo que podemos dejar El episodio de aquí Que es suficiente por hoy Nos han dado la tabla de surf Y hemos parado contra el road En una batalla Que se nos ha complicado un poquito Muy importante Poco más que decir ¿Qué haces por ver el vídeo? Espero que os haya gustado Si así ya sabéis Que les agradece mucho Comentadme qué os ha parecido Compartéis este video Con todos nuestros amigos No subéis de la campanita Para recibir notificaciones Que haces un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Cogemon Nadir Chao Chau